Hola Hola amigos, hoy les tengo un video bien bacano Yo sé que muchos de ustedes me han estado preguntando por el tema de Minca Hay muchos usuarios que querían saber o personas que definitivamente no conocen nada de la marca Ese 85% de personas que compran patinetas Minca y que de verdad no tienen ni idea de esto Hoy vamos a visitar uno de sus talleres que no sé si ustedes lo conocen pero se los recomiendo Tienen que conocerlo porque la verdad hoy les voy a dar un recorrido por cómo va todo Pero tienen que venir acá Esta es una compañía, vamos a hablar con su gerente, con Gabriel Que nos va digamos a contar un poco de qué trata esto Cuánto tiempo lleva, cuáles digamos sus pilares, cuál es la finalidad de la empresa Y esto yo sé que va a ayudar mucho a entender a muchas personas que de pronto han tenido como la duda o la inquietud Esta información que voy a compartir hoy pues la verdad un agradecimiento porque pues nos dan la oportunidad de poder conocer las entrañas de esta empresa Que realmente vale la pena que ustedes conozcan Yo quedé la verdad gratamente impresionado Los que ustedes que me preguntaron sobre la marca pues yo no les podía decir nada porque no me constaba nada Pero yo sé que con este video van a quedar claras muchas cosas Así que vamos a comenzar Para los que no lo conocían se los presento Gabriel Gutiérrez Él es el gerente de Minca Pues nada Gabriel muchas gracias por recibirnos en tu taller Y por compartir pues información valiosa para la comunidad Entonces nada pues preséntate y nos cuentas lo que quieras de tu empresa Queremos conocer Pues yo muchas gracias por la invitación Yo creo que es un espacio más que comercial Pedagógico para este nuevo mercado que está creciendo a niveles astronómicos Y que muchas veces en esa nueva creación de mercado Hay muchas fallas en información hacia el consumidor Y la invitación y yo creo que este espacio valdría la pena aprovecharlo Es más que todo para mostrar que detrás de la venta de un equipo De una patineta eléctrica, de movilidad eléctrica, no únicamente de patinetas Sino de toda la parte eléctrica Existe una operación detrás Que día a día está en constante mejora Y que tengan ustedes posibilidades de entender Toda la operación que hay detrás de una venta de una patineta Como lo decía John ahorita En nuestro caso Entre el 80 y el 85% de los clientes que están comprando patinetas Son usuarios nuevos Que muchas veces se dejan llevar Es mucho por el tema del precio Pero entender Que no somos un electrodoméstico Sino que somos un medio de transporte Que requiere de mantenimiento Requiere de revisión Necesita un tema de mantenimientos preventivos De consumibles Y si las empresas no somos responsables Con el manejo del inventario Con el manejo del servicio al cliente Y con la solución de problemas Que siempre existirán en estos equipos Que ruedan por toda la ciudad todos los días Pues obviamente eso genera una bola de nieve En donde para los consumidores va a ser muy incómodo Todo el tema de la atención post-venta Que hay después de esa venta de la patineta Como yo le comentaba a John Pues obviamente en todas las tiendas de patinetas Y en este mercado nuevo Sabiendo que el usuario y el comprador Es muy inexperto en el tema A diferencia por ejemplo del sector automotriz Si es importante mostrar un poquito Que se está haciendo Detrás de cada una de las empresas Y revisar cuáles son esos esfuerzos Que se están teniendo Para siempre estar en constante mejora Minca es una empresa Que ya lleva 6 años en el mercado Es una empresa Es una empresa hoy en día especializada En patinetas eléctricas En donde más allá De la búsqueda del equipo perfecto Estamos es tratando de ofrecer Un portafolio de productos Que solucione un problema de movilidad Que vale la pena aclarar John Que Bogotá salió hace unas semanas Como la ciudad en el área metropolitana Con el peor tráfico del mundo Entonces pues La venta es una Punta del iceberg Pero debajo de esa punta Hay una cantidad de operación Que si es importante mencionar Y si es importante mostrar Pues para que el usuario Se sienta confiado Muchas veces con falencia En información que se tiene Ya que es la primera vez Que compra un equipo de estos Actualmente tenemos Dos puntos de venta La próxima semana Y espero que cuando este video Salga al aire ya los podamos recibir En nuestro nuevo local De la Universidad Javeriana Ese local está pensado Principalmente Para el área estudiantil Sino obviamente Invitar a todos los A todas las personas Trabajadoras Pues que no son estudiantes A visitar nuestro nuevo punto de venta Es un punto de venta Que va a tener también un taller Muy similar a este Obviamente en unas proporciones Más pequeñas Para poderle solucionar Todo el tema de despinches Mantenimientos preventivos Mantenimientos correctivos Cambios de pastillas Y demás ¿Qué más les puedo contar? En este momento ¿Qué puntos de venta Tienes abiertos? Actualmente tenemos Un punto En Cedritos Que esperamos poder Volver a operar Nuestro taller de Cedritos Antes de que finalice El año Tenemos un local En Chico Que estamos acá A dos cuadras Del local Y estamos abriendo Un punto En la Javeriana Próximamente Como le comentaba John Estaremos abriendo Dos puntos más En la ciudad De Bogotá Para poder operar Tanto como tienda Como con taller Nuestros puntos de venta En otras zonas Que sin duda alguna También están buscando Soluciones de transporte Alternativas como esta Sí porque digamos Algunas de las inquietudes Que yo recibí De algunos usuarios Era el tema De la distancia Que a veces No les quedaba Un taller cerca En su En su localidad O por lo menos Por lo menos Geográficamente A su trabajo Porque pues Casi todos estaban En el norte Y pues había personas O había usuarios De hecho Por ahí Tenía un invitado Alguna vez Que estaba por la sabana De Bogotá Entonces Ese dato Me parece importante Y miren Es una buena noticia Arrancamos Con buenas noticias Ya saben que Próximamente Minca va a abrir Un taller Por la zona De la Universidad Javeriana Punto de venta Y taller Y taller Que soluciona Las dos cosas Y eso es súper importante Quería preguntarte Bueno En este momento Nosotros pues ya Hemos conversado Un poquito con Gabriel Pero me gustaría Que compartieras Con los usuarios ¿Cuál es la visión Que tiene Minca Digamos A un mediano plazo O a un corto plazo ¿Para dónde van ustedes? ¿Cómo están ustedes En cuanto Digamos Al compromiso Digamos De las normativas A futuro ¿Cómo ves eso? Sí Hay que entender Que una patineta eléctrica Desde su fabricación Tiene que tener Unas diferencias Muy marcadas Con una moto eléctrica Entendiendo que Las motos eléctricas En el mediano Y largo plazo Van a estar solucionando Unos recorridos Y que las patinetas eléctricas También van a estar solucionando Otros recorridos Completamente diferentes Creemos que Tiene que haber una regulación Creemos que Dentro de esa regulación No podemos estar pensando En equipos De mucha potencia Entendiendo pues que Acá lo que estamos buscando Es una solución De transporte No estamos ni pensando En correr a 100 kilómetros Por hora Ni estar haciendo Piruetas por la calle E imprudencias En diferentes espacios En donde Muy seguramente Si no existe una regulación Pues cada vez Vamos a ser menos bienvenidos El largo plazo de esto Lo vemos como una solución Alternativa De transporte Para recorridos Entre los Entre el kilómetro Y los 20 kilómetros De distancia Entendiendo pues que Tenemos un portafolio Para poder abarcar Todas esas distancias Diferentes Y pensando también En complementar Esa oferta Que tenemos de productos Con unos productos Que se vienen El próximo año Que se salen un poquito Como del ADN De la empresa Pero que entendemos Por lo que nos han comentado Los consumidores Que están buscando también Temas de soluciones De soluciones eléctricas De movilidad eléctrica Alternativa y liviana Pero que requieren Por sus recorridos Sus distancias Por la infraestructura De la cual Somos muy Orgullosos Pues en Bogotá Pero entender Pues que muchas veces Para recorridos Ya de 30 40 kilómetros Al día Muy seguramente Se pueden inventar Y se pueden traer Y se pueden fabricar Diferentes medios De transporte Que complementan más El requerimiento De los clientes Y se salen un poquito De las patinetas eléctricas Estamos hablando De motos Estamos hablando De bicicletas Estamos hablando De mopets Una cantidad De alternativas Que estamos evaluando Para poderle ofrecer Cada vez a nuestros clientes Pues un portafolio Más completo Para las necesidades Que busca el cliente Como yo le comentaba John Muchas veces El consumidor Buscando únicamente El factor precio Sí, casi siempre Teniendo en cuenta Que al fin y al cabo Cualquiera de los equipos Que compren De nuestros tickets Pues de venta promedio Van a generar Un ahorro En el mediano plazo Y en el corto plazo Es decir Si uno hace las cuentas De cuánto se gasta Uno en una moto Parqueadero, sobas Licencia, gasolina Y demás Teniendo en cuenta El tema de la gasolina Para donde va Pues están tratando De buscar soluciones Que muy seguramente Las patinetas eléctricas Y sobre todo Las de precios bajos No tienen la posibilidad De suplir Debido a las características Tanto de los equipos Como de la infraestructura Que tenemos Para manejar esos equipos Una cosa es Recorrer 30 kilómetros En Miami En donde la infraestructura Pues para patinetas Y para vehículos Es supremamente De alta calidad A compararnos También con 600 y pico Kilómetros De ciclorotas Que tenemos Acá en Bogotá Pero que muchas veces Pues la infraestructura Por la fisionomía Del equipo Por el tamaño De la llanta Por la portabilidad Que también es un valor Agregado Que presta la patineta Pues no están Cumpliendo Esas necesidades Esos requerimientos Que está buscando El consumidor Entonces ahí tenemos De alguna manera Un choque Y un cortocircuito Con el consumidor Dado que todavía No tenemos los equipos Para poder suplir Esas distancias Un poquito más largas Que es lo que está Buscando la gente Bueno Pero sin embargo Miren lo interesante De esto Es muy interesante Lo que nos dice Gabriel Porque los equipos Que ellos tienen En su portafolio Cumplen con las necesidades Urbanas Desplazamiento Trabajo Casa Obviamente ya Desplazamientos Muy largos Pues no Pero digamos Que están adaptadas Para eso De ahí Es muy importante Que cuando nosotros Compremos equipos Mire que esta pregunta Es muy recurrente Todo el tiempo Se preguntan En los grupos ¿Cuál es la patineta? ¿Cuál me recomiendan? Y cada persona Tiene necesidades diferentes Y resultamos Comprando patinetas Por el precio Porque ya desde que Hacen la pregunta Ya van condicionando Tengo dos millones ¿Qué me alcanza? Pues amigo Ahorrate un poquito más O busca algo Que vaya de acuerdo A lo que tú necesitas Si tú te tienes Que pegar Distancias muy largas Pues definitivamente Tienes que comprar Un equipo Con unas especificaciones Muy distintas Y aquí va un tema Que es el que hemos hablado Con otras personas Especialistas Y es El asesoramiento Que tienen que hacer Las empresas No solamente En venderlas Sino En poderle dar Al cliente Información relevante Para el cuidado De su patineta Para características Yo vi ahorita En este taller Y se los voy a mostrar Ahorita en detalle Cómo funciona Pero me gustaría Que Gabriel nos contara Esa parte de la pedagogía Cómo la están manejando ustedes Sí Antes de hablar De eso John Usted tocaba Un tema Supremamente importante Y es el tema De flujo de caja De las personas En el momento De comprar una patineta En otro video Si quiere Me interesaría Poder hacer La comparación Con los gastos De transporte De una persona De una persona Convencional En moto En transporte público En taxi Y en vehículo particular Y se van a dar cuenta Que es mejor Comprar un vehículo Más costoso Que se adapte A las necesidades Que están buscando Y que muy seguramente En el mediano plazo Van a empezar A ver el ahorro En ese mismo flujo de caja Que en el momento En el cual Van a comprar la patineta No requieren Nosotros también Hemos jugado mucho Con el tema Del financiamiento Es decir Oye yo los veo A ustedes en un recibo No sé si es en el de la energía En Banti En el del gas En Banti ¿Y cómo funciona eso? No Por medio de la factura de gas Uno puede financiar La patineta Dependiendo obviamente Del perfil de crédito Y el riesgo Pues hay unas tasas De interés variables Y obviamente Hay un estudio de crédito Hecho con Banti De si la persona Ha pagado a tiempo Sus facturas y demás Ese cupo De endeudamiento Y esa tasa de interés Va a ser cada vez Más interesante Tenemos Banti Tenemos Siste Crédito Tenemos Rappi Ahorita Próximamente Estamos cerrando también Un tema Con un banco Que todavía no puedo decir Porque no he firmado contrato Para poder sacar patinetas A 0% de interés Entendiendo que obviamente A Minca Eso le genera un costo A 0% de interés Financiándolas Hasta 12 meses Entonces básicamente Estamos nosotros Tratando de hacer alianzas Con diferentes bancos Para que ustedes se puedan Financiar Al 0% Es decir Con plata gratis A 12 meses En donde en esos 12 meses Ustedes ya van a estar Pagando su propia patineta Con el gasto diario Que les requiere Transportarse Y moverse en la ciudad Bien Férona Es que ahí te interrumpí Super serio Lo otro era lo del tema De la pedagogía Ah Entonces Hay un tema Que le comentaba yo Que es muy importante Y es Esto es un mercado nuevo En el momento en el cual Uno va a comprar un carro Uno ya sabe del carburador Uno ya sabe del radiador Uno ya sabe de Una cantidad de temas técnicos Que por estar Tantos años ya en el mercado Pues ya es un lenguaje Que conversamos todos Yo creo que Con las mismas reglas de juego ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces Los usuarios creen Que esto es un motor Una batería Que es un cubo de energía Y un acelerador Y un par de frenos Entonces Parte de lo que nosotros Tratamos de hacer En Minca Y nuestra capacidad De pedagogía Entendiendo que somos Pioneros en este tipo De vehículos Es tratar de entender Y de educar al cliente Para que él tenga también Una responsabilidad De cuidado del equipo Porque pues nosotros Acá ya tenemos Todo el equipo técnico Que nos puede hacer Un diagnóstico De por qué se dañó la patineta Pero muchas veces Chocamos con el cliente Porque el cliente No tiene la misma información Que tiene un técnico Especialista nuestro Entonces para poder hablar La misma información Es importante que El cliente también Tenga una información primaria De cómo funciona Un display Cómo funciona una batería En qué consiste Una batería Que no es un cubo de energía Sino que son celdas De litio 18650 Que tienen unas capacidades Tienen un desgaste La aceleración Los sensores El sobresfuerzo De los controladores Todo eso Para que en el momento En el cual Tengamos una conversación Un poco incómoda Con el cliente Porque siempre pasa En todos los negocios De alguna manera Nos equilibremos En información Para poder estar hablando El mismo lenguaje Que muchas veces no pasa Es Se le dañó el controlador Un cliente no tiene ni idea Que es un controlador Para poder hablar De un controlador A un cliente Pues toca educar Al cliente Y hacerle entender Que un controlador No es únicamente Un motor Que va conectado Con un cable A un acelerador Y en el momento En el que uno acelera La patineta acelera Las tripas Nosotros llamamos así Pues internamente Hay que hacerle entender Al cliente Que la patineta Tiene tripas Y dentro de esas tripas Pueden haber Desconexiones De componentes Puede haber sulfatación Puede haber Sobresfuerzo Puede haber humedad Puede haber una cantidad De cosas Que si nosotros No educamos al cliente Nadie lo va a educar Porque en Colombia Es un mercado nuevo Que nosotros mismos Como empresas Tenemos que educar Tenemos que crecer De una manera responsable Entre esas Lo que hablábamos De la regulación Antes de mostrarle A los seguidores Del canal Y a los potenciales Clientes Que puedes tener Y es más A tus clientes Porque seguramente Habrá muchos Que no conocen Este taller Y como lo que se viene De aquí en adelante Me gustaría Que habláramos Del servicio post venta Porque pues Es normal Que a veces Mira Nosotros los usuarios Por lo que tú Nos comentas Digamos muchas veces No tenemos Como no tenemos El conocimiento No tratamos bien Los equipos No les damos El uso adecuado Pensamos que son Submarinos Que son tanques De guerra Y muchas veces Culpa nuestra Pero también debe haber Como un compromiso De parte de las empresas Primero pues En la pedagogía Que es lo que ustedes Están haciendo Pero bueno Como está ese tema Del servicio al cliente Digamos Como va ese mejoramiento Porque obviamente Como en todas las empresas Pues ustedes deben tener Reclamos de clientes Deben tener clientes Inconformes Pero yo veo Que ustedes están Muy organizados Y si los llega a ver Pues yo veo Que ustedes pueden Solucionar a los clientes Entonces En cuanto a postventa ¿Cómo está Minca? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo va eso? Pues John Yo se lo decía Hace un rato Y es la única manera De que una Empresa de estas Y partiendo de la base Que nosotros somos Empresarios Muy pequeños Con problemas De empresa Muy grande Como las que son Las automotrices Hay una curva De aprendizaje Que es importante Entonces ¿La idea cuál es? Van a haber problemas Van a haber clientes Inconformes Sin duda alguna Eso lo tienen Empresas pequeñas Medianas Grandes Multinacionales Multilatinas Etcétera Lo importante es Poder tener La información organizada Para poder entender En el macro Cuáles son los errores Que nosotros En la operación Estamos cometiendo Por medio de data No es lo que yo crea No es lo que el cliente crea No Lo que la operación misma Y el sistema nuestro Y el ERP nos da Para poder cada vez Entender Dónde estamos cometiendo errores Para evitar que La operación nuestra Se convierta En un tema De apagar incendios Sino Apagar incendios Aprender Por qué se prendió El incendio Y aprender Cómo hacer Para que nunca más O mitigar En su mayor cantidad Esos incendios Que se puedan repetir Por un error constante Estamos teniendo Una conversación Mucho más constante Con los clientes Este último semestre En donde hemos hecho Inversiones en tecnología Para que los clientes De manera privada Sin tener A las personas Del front De nuestro taller En su casa Nos puedan a nosotros Comentar Qué opinan De nuestro servicio Dónde la estamos Embarrando Les está llegando El mensaje Automático Que tenemos Para las patinetas Que ya están finalizadas No les está llegando Estamos tomándole También fotografías En nuestra área De postventa Para que los clientes Entiendan Qué se le está haciendo La patineta Y ser lo más transparentes Que se pueda Que se pueda Que se pueda con el cliente Porque yo creo Que eso es un tema Que en Colombia Dado la informalidad En la parte automotriz Se ha generado Siempre como un roce En que el taller Eres el enemigo Entonces me van a clavar Me van a cobrar Me van a cobrar El doble Me van a cobrar El triple Me van a cambiar Repuestos Que no requiero Me cambiaron El repuesto Que no requiero Y después Me lo cobraron Exacto Estamos tratando También de Por ejemplo Cuando se le cambia Una pieza Que tocó cambiar Sea por garantía O no sea por garantía A un cliente Entregarle la pieza Al cliente Para que el cliente Entienda Pues que efectivamente Hubo un cambio Tenemos un control De inventarios Muy robusto Tenemos un control Ante los técnicos También muy robusto Pues para que no Se filtre información Que la empresa Pues quiere mantener En su servicio Al cliente Y de esa manera Pues que cada vez Para el cliente Sea menos pereza Ir a los talleres Porque siempre Va a ser una pereza Es un taller Siempre Sea un taller De patinetas Bicicletas Carros Motos Es como tratar De mitigar Ese dolor Que hoy en día Tienen los clientes Entendiendo Que nunca va a ser Pues una relación 100% armónica Pues porque Los clientes Que están felices Pues vienen A su mantenimiento Preventivo Tratamos de mitigar Tiempos de demora Muy amplios Y que si son Mantenimientos preventivos Pues estén saliendo Alrededor de dos días O tres días hábiles Después de que El equipo está En nuestras manos Eso es lo que se está haciendo Entender que la única Forma de crecer Escaladamente Un negocio de estos Es servicio Y postventa Es entender que Haciendo inversiones En publicidad Se generan Obviamente Unas ventas Pero El mayor vendedor De una empresa Como estas Siempre será El servicio postventa Y el voz a voz Que la gente tiene En universidades Oficinas Y familia Oiga Me ha ido bien Tuve un problema Con un motor Inmediatamente Me lo solucionaron Por garantía O me costó Tanto El mantenimiento preventivo Y me lo Me entregaron El equipo A tiempo Todos esos temas Son Es un aprendizaje Constante Que nunca se acaba Pero la idea Es siempre ir aprendiendo Pues de los dolores De los clientes Bien Pues miren Esto si me parece Súper importante Porque es que Como lo menciona Gabriel Esto es como Nosotros Estamos muy felices En nuestra patineta Disfrutándola Pero esa patineta Se va a dañar En cualquier momento Sea porque la cuidemos O no O por cosas Se va desgastando Y se va a dañar Si nosotros Tenemos una visita De alguna manera Satisfactoria Al taller Que pues igual No es cómodo ¿Por qué? Porque tenemos que Desplazarnos Ya por ir Claro Tenemos que dejar De usar la patineta Posiblemente dos días No sabemos Que le pasó Es decir Eso Si uno puede mitigar Con buen servicio Eso La verdad Yo la verdad Me quedo aquí tranquilo Porque yo ya mire Y ya les voy a mostrar Eso en detalle Minca tiene Todos los repuestos Tiene suficientes repuestos Para poder suplir Esas necesidades De servicio técnico Tiene técnicos capacitados Tiene un muy buen área Digamos que pueden Clasificar los servicios De acuerdo a la A la urgencia Tienen unos equipos Que realmente La diferencia es Bueno Todos tienen Muchasis Eso es muy importante Si ustedes se lo habían Preguntado Es porque Tienen el mismo chasis Diferente motor Entonces que garantiza eso Que los repuestos Les sirven Y no se van a complicar Con eso Eso es un datazo importante Que yo no sé Si alguno de ustedes Lo había notado Pero bueno Vamos a mostrar en detalle Esta operación Porque yo sé Porque yo sé que lo que Ustedes quieren Es ver eso A Gabriel Pues muchísimas gracias Seguramente volveremos Por acá Seguramente estaremos Pendientes De lo que viene En próximos videos Pues voy a mostrarles El último equipo Que lanzaron Hace como un mes Y les voy a dar Mis opiniones Sobre ese equipo Porque si me parece Súper interesante De hecho lo vi Está muy bonito Vamos a ver Como funciona Y pues nada Gabriel Por aquí estaremos De verdad que muchas gracias Por permitirnos Conocer las entrañas De tu empresa Y por participarnos De esas novedades Que seguramente Van a ser muy buenas noticias Tanto para tus usuarios Como para las personas Que están pensándolo Y que van a entrar Digamos a tu comunidad De Minka Si Joan Muchas gracias Yo creo que No somos la única Empresa responsable Yo creo que también Es importante mencionar Que busque El consumidor Alternativas Pero siempre Tener en cuenta Que en el momento En el cual Vayan a comprar Una patineta Además de ensayarla Que muy seguramente El 99% De la gente Que compra patineta La ensaya Es entender Que va a pasar Cuando algún componente Falle O que va a pasar Cuando algún componente Se desgaste El servicio Después de la venta Yo creo que es Yo creo que el valor Agregado Uno como empresa De movilidad eléctrica Más importante Que uno puede dar Para que el crecimiento Pues obviamente De la operación Sea sostenible Entendiendo que también Eso cuesta una plata Y lo que se lo comentaba Yo ahorita Es Si uno compara Precios De la informalidad Con la formalidad De los espacios Que tenemos Para los clientes Pues muy seguramente Por un mejor servicio Van a tener que pagar Un poquito más Pero que todo eso Este soportado En un excelente servicio Al cliente No hay nada más maluco Que uno le cobre Una cantidad de plata De este tamaño Pero recibir Una calidad De la mitad Del precio Eso por un lado Y por el otro lado Le quería comentar Un tema que usted mencionaba Que era muy importante Y es El tema de La importancia Que tiene El manejo De los repuestos De nada sirve Yo tener Todo esto Completo Organizado Totalmente Trazabilizado Si no tengo Los repuestos Suficientes Para poder Cubrir Esos mantenimientos Porque se nos arma Un cuello de botella En donde No se entran Patinetas para servicio Pero si no tenemos Como responder Con repuestos Pues vamos a tener Ahí un cortocircuito Con los clientes Los invito a que Cualquier queja Cualquier crítica Cualquier reclamo Cualquier cosa Aprovechen nuestras Ventanas de atención Al cliente No crean Porque yo también Con empresa gigante También pienso Que muchas veces Todas esas quejas Quedan archivadas En un cajón Por el contrario Nosotros pues Si estamos haciendo Una labor Muy importante De poder coger Toda esa información Primaria que ustedes Nos dan por los Diferentes medios De comunicación Redes sociales Google Sistemas internos Correo electrónico PQR Para nosotros Entender y analizar Cada uno de los puntos A ver en que nos puede Funcionar eso Bien Listo Gabriel Muchas gracias Y estamos entonces En contacto Claro que si John Muchísimas gracias Dale Este es el taller El primer taller De este tipo Que tiene Minca Que queda aquí En la 95 con 13 Yo la verdad No lo conocía No lo había visto Por eso se los quiero Compartir Porque realmente Pues Teniendo en cuenta La tendencia Si queda un poquito Escondido Pero bueno Ya quedan informados Aquí lo encuentran Y les voy a mostrar El detalle De lo que tiene Esto Esto es solamente Taller Quiero que revisemos Esto que me llamó Mucho la atención Dentro del proceso De la pedagogía Para los usuarios Miren Aquí tienen como Una especie de showroom Y miren Aquí nos muestran Como es una batería En buen estado Para los que no conocen Como son las baterías Y aquí Una batería En mal estado O sea que si usted La ve así Preocúpese De igual manera Los motores Miren esto Motor en buen estado Miren este motor Todo oxidado Y por comentarios Especialistas Hay motores que así Todavía funcionan Pero bueno No vamos a entrar en eso Miren este controlador En buen estado Y aquí tenemos este Que no sé si se alcanza a ver Pero pues está sulfatado Tiene las terminaciones Quemadas Miren esto Entonces ¿Qué pasa? Esto hace parte De que usted también Viva la experiencia Y pueda conocer Un poco más Sobre sus equipos Les voy a mostrar Un aparato Que me gustó mucho Miren este No sé Como una especie De simulador ¿Qué tenemos acá? Pues miren Aquí está el display Ustedes lo pueden encender Le pueden poner La velocidad Miren Un display Como cualquiera De los que tienen La patineta Viene con sus conexiones ¿Qué tenemos acá? Miren El controlador Tenemos la batería Y aquí tenemos Pues el motor Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Le damos aquí Aceleración ¿Se dan cuenta? ¿Esto para qué es? Pues para que las personas Que no están muy familiarizadas Pues entiendan Cómo es que funciona Su patineta Aquí pueden ver En detalles Sin necesidad De desbaratarla Miren como vienen Las baterías Completamente selladas Todas las conexiones Que tienen Así funciona Esto es lo que tiene Por dentro La patineta Por si usted no lo sabía ¿Qué más tenemos En este taller? Miren esta belleza Aquí tenemos Para que ustedes Le puedan Los que visiten El taller Y estén así como bajitos Miren Aquí le pueden poner aire Las calibran Sus llantas Completamente gratis Ahí tienen ese compresor Para que le hagamos Bueno Y vamos a mirar Ya más internamente Esto Pues aquí está el área Donde le hacen La recepción De los equipos Obviamente como siempre Con una orden De ingreso Entrega la patineta Y pasamos A la parte Ya digamos De donde ocurre Toda la magia Bueno ¿Qué es importante Que sepan ustedes acá? Una vez que ustedes Ingresan El equipo Comienza Digamos una operación Digital Y empiezan A notificarlo A usted le llega un aviso Como el que le estoy mostrando Ahí A su celular Donde le dicen Que ingresó su patineta Y comienza el proceso ¿Listo? Luego le hacen el diagnóstico Y el diagnóstico Si se lo hacen de una vez No tiene que esperar 8 ni 15 días A usted le hacen el diagnóstico Y vía celular Y vía celular Le van informando Mire Le encontramos esto Está la cotización Para que uno autorice O no el servicio Quiero mostrarles Aquí esta parte Aquí tenemos Lo que llaman ellos El parqueadero Que es donde están Todos los equipos Que están terminados O Que están en espera De que por favor Los recojan Me hablaban Que aquí había un equipo Les voy a hacer esta toma Miren Miren todo esto Ah Miren, miren, miren Wow Cabe anotar Que esto es solamente Equipos Minca ¿No? Miren esto Aquí también hay equipos Que llevan mucho tiempo Esperando que por favor El dueño lo reclame Pero bueno Miren Solamente Equipos Minca Estas son las multimarcas Y ya les voy a decir ¿Por qué? Resulta que Dentro del servicio Que ellos ofrecen Pues nos garantizan Todos los repuestos Porque ellos se focalizan Solamente en sus equipos Aparte de eso Tienen técnicos Que están solamente Dedicados Y que tienen el conocimiento Y la experiencia Para arreglar Este tipo de equipos Entonces pues No hay pierde Este aquí no Digamos que no va a tener Esos inconvenientes Todos estos racks Digamos vienen Debidamente marcados Y toda esta información Está enlazada Con un computador Que sabe exactamente Donde se ubica Cada una de las patinetas Que le hicieron Tiene toda la información Aparte esto Me parece importante Si ven estas Estas plaquitas Es un semáforo Que tienen Verde Amarillo Y rojo Dependiendo de La urgencia Que necesitaba El equipo Es decir Aquí pueden haber Equipos Que se pueden arreglar Más rápido Miren Aquí hay uno rojo Por ejemplo Vamos a mostrar Nombres ¿Qué es un servicio rojo? Un servicio rojo Es una patineta Que de pronto La arreglaron Salió dañada Otra vez se la reciben Y le dan servicio inmediato Se la solucionan Cosas que se pueden hacer rápido Cosas eléctricas Entenderán ustedes Que pues si ya viene Un accidente O algo Y se va a demorar Un poquito más de tiempo Pues esas estarán Marcadas Con verde Pero bueno Esta parte me parece Interesante Aquí pues Tienen control De todo lo que se va Registrando Y les van informando Vía celular Cada uno de los pasos Del servicio Les envían fotos O sea Esto está completamente Monitoreado ¿Qué más tenemos acá? Miren Este es el área Donde están Los servicios express Estos son equipos Que son despinchadas Cosas básicas Y estos si los pueden tener En cuestión de horas No tiene un costo adicional Miren que yo no estoy loco Yo ya les había hablado En otros videos De que sería bueno Que las empresas Estuvieran servicios express Y aquí lo tienen Con la diferencia Que aquí no le van a cobrar Nada adicional Aquí están ya los equipos Que están listos Y aquí vamos Bueno Aquí entramos ya A lo que es la parte Del servicio Aquí están los técnicos Trabajando En sus módulos Una vez que entra El equipo Pues le va a hacer Un diagnóstico rápido Y le informa Exactamente Que tiene Y cuánto se le va a demorar Según los que Nos estaba contando Gabriel Pues están más o menos En dos días En condiciones normales Cosas que Se pueden solucionar A veces Hasta podría ser Un poquito más rápido Pero eso sí Dependerá del daño Que tenga su equipo Lo importante es que acá Pues aquí estamos hablando Solamente de los que son usuarios Y de los que van a tener Equipos Minta Aquí tienen Todas las herramientas Que requieren Están trabajando Están bailes técnicos No los vamos a molestar Ahorita Pero digamos que Esto es importante Porque pues Se van a especializar Solamente en esto En sus equipos Aquí hay otro simulador Muy similar al que teníamos En la entrada Esto ya tiene Otros displays Y que ya viene con el Con el manubrio Miren les muestro acá Aquí está el área De lavado De las patinetas Miren aquí Aquí tenemos Por ejemplo Están lavando Una zona de lavado Aquí se las entregan limpias Obviamente los equipos Pues que han hecho Su servicio técnico Porque pues Para una despinchada Pues no se la van a entregar Lavada Pero sí acorde A lo que tuvieron que hacer Eso por ese lado ¿Cómo vamos ahí? Les voy a mostrar Rápidamente La parte de la bodega Que es donde tienen Los repuestos Miren hasta donde Nos metimos En esta oportunidad Miren Esto es Digamos Lo que Corrobora La garantía Todos estos cajones Que están acá Contienen Todos los repuestos De las patinetas Que Ustedes no van a sufrir nunca Porque les hizo falta Cualquier repuesto Todos están aquí Y en cantidades Suficientes Para suplir Los talleres que tienen Y los que van a venir Una cosa interesante Que me llama la atención Me contaba Gabriel por ejemplo Miren esto Algunas de estas partes Se sulfatan Se dañan Y hay que cambiarlas Ellos se las pueden cambiar Sin costo Me decía Gabriel Que ni siquiera Lo informaban Pero me parece importante Que sí lo informen Porque usted como usuario A veces se malacostumbra Entonces le cambian Las cosas gratis Y ni siquiera lo agradece Entonces Pues ellos lo van a informar Por lo menos Pero miren Este tipo de cositas Si ellos ven Que las pueden suplir Sin ningún costo Lo hacen Hay otra cosa Interesante Por acá Que yo miraba Miren estas llantas Ellos tienen aquí De todas Y por ejemplo Estas llantas Son grandes Ellos no tienen Equipos ahorita Digamos de los actuales Ninguno viene Con estas características Pero si tienen Equipos más viejos Que se necesitaban Entonces ¿Qué pasa? Estas llantas Las tienen ellos Para los clientes Antiguos Es decir Si usted tiene Una patineta De las primeras Que comenzaron a llegar Usted no se tiene Que preocupar Porque como su modelo Es viejo Entonces va a tener Que buscar repuestos En otro lado No Aquí en Minca Le garantizan Que independientemente Del equipo Que usted tenga Siempre va a contar Con los repuestos Independientemente Del tiempo de uso Que tenga Esto pues Es a grandes rasgos Mostrarles detalles Ya como que redunda Pero bueno Aquí tienen de todo Todo lo que usted necesita Aquí lo tienen Es decir Usted mejor dicho Aquí no se va a varar Por repuestos Y eso sería todo Por hoy ¿Cómo la vieron? Miren Uno tiene que conocer Al detalle Las empresas Y aquí les digo Algo importante Algunas empresas Que tienen problemas De calidad De quejas Esta es la mejor manera En la que ustedes pueden Responderle a los usuarios Muéstrenlo Muéstrenlo Que tienen Expliquen Cuéntenos Cómo es que trabajan Y de esa manera Pues uno puede También ayudarlos Pero pues si se quedan callados Se quedan defendiéndose Y diciendo Que las quejas Son mentira Y que los usuarios Están locos Y que son unos mentirosos Las cosas Hay que Hay que Aceptarlas Y hay que solucionarlas Eso es todo Aquí Vamos a dejar Este video Con Minca Seguramente Vamos a estar Haciendo muchos más Pero bueno amigos Espero les haya gustado Este video Espero les sirva Espero que los usuarios Que tienen estos equipos Vean cómo es el proceso Lo disfruten Con estos nuevos talleres Que están montando Y los que se vienen Yo sé que vienen más Pero no les puedo contar Porque aquí me contaron Más cosas Pero bueno Miren Ya viene Javeriana Con punto de venta Taller Y listo Vamos a dejar hasta acá Espero que les guste Ya saben Suscríbanse Recomienden el canal Y próximamente Estaremos con Buen contenido Porque Seguimos apoyando A la comunidad